...moadillas, una imagen ya habitual esta temporada. El equipo blanco, que marcó muy pronto por mediación de Prosineki, acabó naufragando ante un Sporting cuajado de bajas que incluso pudo llevarse la victoria. Bullo, que falló estrepitosamente en el primer gol de los asturianos, acabó teniendo una gran actuación y salvó al Madrid de una nueva derrota. El Madrid ya no tiene nada que hacer esta temporada, pero del Bosque no se resigna. En ningún momento yo creo que debemos dar... ...del deportivo. A los Azulgrana les costó mucho derrotar al Rayo, que con una defensa a ultranza y con solo 10 hombres en la segunda parte por la rigurosa expulsión de Rodríguez, a punto estuvo de llevarse un positivo. Un espléndido tanto de Iván a 8 minutos del final le supuso a los de Cruyff un trabajado triunfo. Creo que aunque sin jugar... ...la derrota del Tenerife en Pamplona ante el colista Osasuna. Por cierto, que Jorge Valdana...